Venga a jugar con los albatas hoy, estamos muy bien porque gatos no hay, a tu señor sueños que vivir, que calleguería de los albatas. Son cachorros que amamos, son traviesos y de buen corazón. Ven y sal a su casa, está en la calle con los albatas. Gracias por ver el video.